Inventario 17BE30551 corresponde a un vehículo Peugeot 301 modelo 2014 color café Presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera se encuentra rota Rejilla inferior de la fascia con daño Igual que su parrilla, su emblema Marco radiador de la parte superior doblado Alcanzamos a ver su pedacería de su faro derecho Su cofre prensado y descuadrado el cofre Su faro izquierdo de la parte interna roto Pasamos a la parte del motor Alcanzamos a ver su radiador condensador dañados Doblados igual que la tolva y su ventilador Varias mangueras dobladas El motor cuenta con su portafiltro de aire Batería, caja de fusibles, computadora, depósitos Bastidor del lado derecho doblado y prensado Alcanzamos con su bastidor El lado derecho, su refuerzo de la fascia doblado Bayoneta de motor Rota Cuenta con el faro de niebla del lado izquierdo Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio Llantas un 50% de vida El parabrisas estrellado Puertas del lado izquierdo En buenas condiciones Igual que su espejo Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias El vehículo es estándar Cuenta con su módulo de estéreo original Las dos bolsas frontales activadas La de volante y la de tablero Alcanzamos a ver el pedal del clutch Alcanzamos a ver como se encuentra Sistema del clutch Posiblemente con daño Interior trasero Vestiduras sucias Cuenta con sus tapetes en el interior Cuenta con su antena Pasamos a la parte trasera En buenas condiciones Fascia, calaveras, tapa, cajuela Cuenta con sus emblemas Se desconoce con qué accesorios Cuenta la cajuela Su cajuela es eléctrica Rines del lado derecho Ligeramente tallados Su llanta es un 50% de vida Cuertas en buenas condiciones El espejo Salpicadera derecha Dañada Su parabrisas Como se mencionaba Estrellado Salpicadera derecha Salpicadera derecha Salpicadera derecha